El día internacional de la discapacidad es el 3 de diciembre, así que desde la dirección, desde la municipalidad decidimos arrancar una semana previa para llegar ya a ese día todos con mucha visibilización y mucha naturalización. Así que hoy damos inicio, hoy es la apertura. El encuentro de hoy se llama Convivencia Respetuosa con Apoyo, que da cuenta de que más allá de una inclusión ya tenemos que empezar a hablar en términos de convivencia, cada uno con los apoyos necesarios, no con la ayuda, sino con el apoyo, identificando barreras, trabajando todos juntos por esta convivencia. Así que hoy está invitada toda la comunidad, vamos a brindar herramientas. Esto que decimos siempre, si un lugar no tiene una accesibilidad en términos arquitectónicos, pero la persona sabe cómo hacer ese encuentro, cómo manejar una silla de ruedas, es como recibir a una persona ciega, una persona sorda, hace que todo fluya mejor, compensa la rampa por sí misma, no hace nada si la persona no sabe cómo hacer ese encuentro. Así que bueno, de eso se trata un poco hoy. Antes entendía la discapacidad como algo bien biologicista, un término médico que lo aportaba la persona, y hoy se comprende como la interacción entre una persona diversa, con sus desafíos, y el entorno. La discapacidad no es una enfermedad, eso es lo más importante. Hay personas con discapacidad que se pueden enfermar, y hay enfermedades o patologías que pueden llegar a transformarse en una discapacidad. Pero una persona con síndrome de Down no está enferma, salvo que tenga fiebre. Pero bueno, esa mirada es muy difícil disociarla, y es lo más valioso que tenemos que hacer, para poder ver al otro como persona, como sujeto de derechos, primero persona. Y en eso trabajamos todo el año, y esta semana salimos a la comunidad a contarlo.